La ciencia se ha dividido en ciencias formales y ciencias fácticas. Las primeras se refieren al conocimiento de objetos ideales como las matemáticas y la lógica. Las segundas al conocimiento de los hechos, es decir, de las manifestaciones propias de los objetos observables. A su vez, dentro de las ciencias fácticas podemos diferenciar a aquellas que estudian los fenómenos del mundo natural, como la física, la química o la biología, de aquellas que estudian los hechos humanos, como la sociología, la historia, la psicología o la economía. En términos generales podemos definir al método científico como un proceso de interrelación entre las formulaciones teóricas y las experiencias, donde lo esencial consiste en que las teorías deben ser válidas por la experiencia. Bueno, el método científico fundamentalmente es un método de experimentación práctica y formulación de teorías relacionadas con esa experimentación. O sea, el investigador científico realiza experiencias y luego trata de explicar los resultados en función de una teoría. Tiene una teoría, formula una teoría y entonces dice, si esa teoría fuera verdadera, entonces tendrían que pasar tales y cuales cosas. Y hace las experiencias para ver si pasan o no tales cosas. En definitiva, las teorías, como dice el cariño, deben ser validadas por la experiencia. Si una teoría no es válida o no se considera válida hasta que la experiencia coincide con lo que la teoría dice. Por ejemplo, hace 100 años Einstein formuló la teoría llamada de la relatividad. Era una teoría muy descabellada a su época y casi no existían pruebas de esa teoría. Poco a poco fueron apareciendo las pruebas. Hoy en día son muchas ya las pruebas que existen de que por lo menos esa teoría tiene una importante pata en la realidad de las cosas. O por lo menos así parece. Pero se necesitaban casi 100 años. Pero mientras no salen experiencias que coincidan con lo que la teoría dice, la teoría expuesta como entre paréntesis, como decía José. Bueno, está esta teoría. Hoy en día existen muchas teorías que tratan de explicar las experiencias de la física cuántica, por ejemplo, y ninguna de ellas es suficiente para explicar lo que sucede. Ninguna de las teorías, que son muchas, explica con claridad el resultado, los resultados de las experiencias. Porque son experiencias que aún no encuentran una teoría que las explique. teorías, que son muchas, pero no son adecuadas. Ninguna de ellas permite explicar todo lo que sucede y mucho menos prevé otras consecuencias que habría. Pero siempre está ese concepto en la ciencia de que la verdad está, bueno, no es la verdad, sino que una teoría es válida, siempre una teoría tiene que haberte provisional, no se considera tampoco que es una verdad provisoria, sino una verdad provisoria. ¿Cómo la teoría? ¿Cómo la teoría? ¿Cómo la teoría de Bolón? ¿Cómo la teoría de Galilei? Claro. ¿Qué tal? ¿A que no dio la vuelta al mundo, no nos dijeron si la tiene alrededor, no tuvimos 1400 y 45 años? Claro, era una teoría que tuvo que ser demostrada o validada en la práctica, ¿no? Esa es la idea básica de la ciencia. Lo que no explica esa idea básica, y que es importante para nosotros, es que cuando se dice que es una experiencia válida de una teoría, o que demuestra que esta teoría es cierta, siempre hay una interpretación en el medio. Siempre hay una interpretación de la teoría y de la experiencia hecha por un ser humano. Siempre está el ser humano interpretando lo que sucede. Y eso es lo que la ciencia en general no toma de cuenta. Bueno, esto lo había leído en términos federales, eso lo dije, sí. Sí. Bueno, entonces sigo con el hermano da Vinci. Gracias. No. No, gente, son estos activos que están acá son... ...imágenes de los principales expositores del mundo de la ciencia. Desde el punto de vista de la lógica clásica podemos decir que existen métodos reductivos y métodos inductivos. Los primeros se emplean en las ciencias formales. Los métodos inductivos parten de observaciones particulares para proponer hipótesis y teorías de carácter general. Bueno, paramos ahí. Esto que vamos a hacer es importante también para conocer el método. Comprender cómo son estas formas de razonamiento. Bien, los métodos deductivos son, ya habíamos hecho un ejemplo, cuando hablamos de Aristóteles, que viene de ahí, de lo que fue formal. ¿Se acuerdan que dijimos todos los hombres son mortales? Platón es un hombre, por lo tanto deducimos que Platón es mortal. Eso es una deducción que va desde lo general a lo particular. Dice que estos métodos se emplean en las ciencias formales, ¿sí ven? En la matemática, por ejemplo, se establecen axiomas y se demuestran teorías como consecuencias de esas axiomas. Cuando un ingeniero diseña un edificio, hace las cuentas del tamaño que tienen que tener las estructuras, el tipo de materiales que tiene que tener, etc., deduciendo esas dimensiones y deduciendo que si hay un edificio de esas dimensiones, el edificio no se va a dormir abajo. Se deduce cuál tiene que ser. Cuando alguien quiere tirar un guante a la luna, tiene que ser un montón de cálculo para deducir la fórmica que necesita la cantidad de combustible, la velocidad que tiene que tener, etc., para que el vehículo pueda terminar encontrándose con la luna. Son todas consecuencias de la lógica deductiva. Pero en esto hay acumulación de informaciones científicas a las que se ha delegado, ¿no?, por la lógica deductiva solamente. Si fuera verdad que se puede conocer todo por la lógica deductiva, entonces tendrían razón los racionalistas, de que no se necesita nada más la razón para que no sea el mundo. No es así. Si hoy en día los hombres son capaces de tirar un guante y pegarle a la luna, es porque experimentando encontraron el tema de cómo trabajar los letales. experimentaron, encontraron que existían los combustibles, la potencia que daba cada uno de ellos, un montón de avances a lo que se fue legando a través de la experimentación. ¿Cómo trabaja la experimentación? Bueno, la experimentación realiza un pequeño ensayo y deduce que sus conclusiones deben tener validez general. Eso es el método inductivo. Los métodos inductivos parten de observaciones particulares. Particulares quiere decir que yo hago un experimento acá. Yo mezclo acá una pequeña cantidad de nitrato de potasio y azufre y veo que cuando mezclo eso y le pongo un fosforo, eso... Y luego digo... Esa es una forma de fabricar la pólvora. Pero yo no... ¿De dónde saco eso? Lo saco de una pequeña experiencia que hice en un lugar y supongo que eso que yo aprendí ahí vale para todos los casos. Es decir, que si mañana de un lado de tal mezcla esos mismos compuestos, va a obtener el mismo resultado. Eso podría no ser así. Sin embargo, es la base con la que se construye todo el conocimiento. Se llama inducción. A partir de una aceleración particular, se supone que las conclusiones pueden tener validez general. Por eso es que construir un edificio tiene una serie de tablas. Y empiezo esas tablas, operaba sobre la idea de que todo edificio que cumpliera con esas especificaciones no se iba a caer. Así se va construyendo todo el conocimiento. Por ejemplo, hoy en día se ha analizado el tipo de luz que proviene del sol. Se analiza la característica de esa luz, los distintos componentes, los distintos colores, es una mezcla de colores, la frecuencia de cada uno de los colores, la intensidad que tiene. Y se relaciona eso con los conocimientos que se tienen sobre el hidrógeno. ¿Cómo el hidrógeno emite determinada luz cuando se funde? Entonces, se elaboran una teoría acerca de cómo es que ocurre que esto desde que el sol genera luz. Es una teoría que dice que en el sol el hidrógeno se funde por las elevadísimas temperaturas y genera una reacción nuclear que se transforma, que se crea un nuevo elemento que se llama helio y así se emite una cantidad de luz. Se elabora esa teoría respecto del sol. Pero se supone que el mismo fenómeno ocurre en los miles de millones de estrellas que forman el universo. Pero nadie nunca ha analizado nada respecto a esa estrella. Así que el conocimiento que tenemos del sol lo estamos aplicando a todo el universo. Pero eso es un truco mental. No es una evidencia experimental. No hemos analizado todas y cada una de las infinitas millones de estrellas que hay. ¿Entienden? Eso se llama el método inductivo. Va de lo particular a lo general, formando, dando, creando teorías. Y se va formando así una imagen de todo el universo. Basado. Después, claro, una vez creada una teoría de la instrucción del material inductivo, se deducen cosas a través del otro método. Así que estos dos métodos siempre van alternándose. Y después dice, bueno, y estos mecanismos de la instrucción y la deducción se llaman mecanismos de inferencia. Porque uno, a través de ellos, puede inferir nuevas propiedades. Es decir, inferir quiere decir, deducir o sacar como conclusión la inferencia. Es decir, si alguien viene y me dice ¿Me podés prestar tres pesos para el colectivo? Infiero, que no tiene plata. Bueno, hay un tercer mecanismo de inferencia que se llama la analogía. Que es poco estudiado, pero que tiene una influencia importantísima. Y que el numerosa veces es un mediador entre la instrucción y la deducción. Que nosotros percibimos analogías en el mundo, formas comunes. Entonces, en función de esa percepción de formas comunes, sacamos, hacemos hipótesis, establecemos inferencias sobre cómo podrían ser las cosas. A veces estos métodos inductivos reciben la ayuda de un tercer mecanismo de inferencia que es la analogía, para mediar entre la experiencia y la teorización. Claro. Porque siempre hay, en investigación científica, siempre hay un ir y venir entre la experiencia y la teorización. Pero es difícil a veces comprender cómo se puede llegar a conocer, a elaborar una teoría a partir de una experiencia. Por ejemplo, ustedes todos pueden conocer que un señor llamado Darwin creó una teoría llamada la teoría de la evolución de las especies. La teoría de la evolución de las especies es una teoría sólida que con variantes sigue siendo válida hoy en día y que explica un poco el surgimiento de tantas especies que hay en el planeta Tierra hoy en día. Es decir, más da, fue, bueno, que ya durante mucho tiempo hubo una gran discusión entre los evolucionistas y los religiosos que decían que los distintos seres existentes habían sido creados por Dios y no a través de un proceso de evolución. Hoy en día, en Estados Unidos, hay comunidades religiosas que prohíben a las escuelas enseñar la teoría de la evolución del arte. Bueno, en teoría lo que quería decir es que era que Dios no era un mono. Eso es. Pero que apunta a eso. Que era como que era un ser fictito. 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 Y si hay máquinas que se va a alcanzar, Dios, que se iba a ver un mono. Era un ser fictito. Si me pasaba por una parte estética que por una parte inteligente. Bueno, todo depende de las concepciones que se tienen sobre las distintas cosas. ¿Cierto? Y también la concepción que se tiene sobre Dios. Muy perfectamente yo podría haber dicho todo es creación de Dios y lo de evolución también es una creación de Dios. Por ejemplo, ¿no? Podría haber sido una postura más, digamos, reconciliadora. Pero lo que sea tratado más bien es una lucha de exposiciones. No importa. Lo digo solo para mostrar la importancia que ha tenido la teoría de la evolución de las especies en el mundo moderno. Pero, ¿cómo se le ocurrió a Darwin a lo que voy a ir? ¿Cómo se le ocurrió a Darwin la teoría de la evolución de las especies? Porque es una teoría que una vez que la sabemos porque la delita. Bueno, pero ¿cómo le surgió a esto? porque Darwin lo que hacía era observaciones de los animales en diferentes lugares. Hizo un viaje por la zona de Sudamérica, tuvo cinco años arriba de un barco como investigador científico pasando por esta zona que estamos hablando del siglo XIX, ¿cierto? Bueno, veía las distintas especies donde se acababa muestra, observaba las triposas, los pájaros, las plantas. Siempre observaba nuevamente fenómenos particulares, cosas que pasaban acá, y eso, y eso, y eso. ¿Cómo relacionar toda esa inmersa diversidad en una teoría que explicara el sufrimiento de todo eso de tanta diversidad? Entonces, pensando sobre ese tema, observó cómo procedían los granjeros en las granjas que él conocía, él también había crecido en una granja. Entonces, él vio que el granjero cuando va a plantar una determinada flor, por ejemplo, una planta, siempre escoge los mejores ejemplares para sacar las semillas y plantarlo, ¿cierto? Porque él lo requiere, o bien, si va a plantar cualquier otra cosa, cualquier tipo de planta que se trate, siempre va a tratar de que las semillas y morgidas sean de los mejores ejemplares, lo que se ve como más saludable, y si busca la reproducción de los animales, también hace lo mismo, va a buscar los mejores ejemplares para que produzcan una descendencia de mejor calidad. O sea que el granjero hace una tarea de selección de los especímenes y va mejorando sus productos porque justamente sólo se le permite reproducirse a los que son aparentemente más altos. Entonces, él pensó que la naturaleza funciona como la gana. O sea, la naturaleza realiza también una selección natural de los distintos especímenes y entonces surgisten los más altos. o sea, hay una analogía entre el funcionamiento de la granja y el funcionamiento de la naturaleza. Esa analogía que él advirtió en su mente le permitió formar la teoría de la evolución de las especies. Él observaba fenómenos particulares pero para llegar a esta teoría general se lo asombra en una analogía en una forma parecida parecida que encontró en la gráfica. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por eso dice que la analogía es un mediador entre la inducción y la y la teorización entre la experiencia y la teorización. Las hipótesis son afirmaciones cuyo valor de verdad se desconoce en el momento de ser formuladas y por eso se requiere de algún procedimiento que permita validarlas. El método hipotético-deductivo procede de la siguiente manera. Uno, formular una hipótesis. Dos, suponer que es verdadera. Tres, deducir cuáles serían las consecuencias observacionales que deberíamos verificar si la hipótesis fuera acertada. Cuatro, observar si se verifican las consecuencias planteadas. Cinco, aceptar o rechazar la hipótesis. Este método tuvo mucho éxito en el campo de las ciencias naturales, pero resultó inadecuado cuando se lo trató de emplear en las ciencias de el hombre. Ejercicio y el trabajo voluntad. Sí, pero vamos a ver, ¿cierto? Fíjense como dicen el método, entonces este es el método científico tradicional. Sí. Primero dice formular una hipótesis. Bueno, ya ese paso no es fácil de dar. ¿Cómo hacemos para formular una hipótesis? Para formular una hipótesis ya tenemos que haber dado un salto desde la observación a la teoría, porque la hipótesis es una teoría. No siempre es fácil ver cómo es que desde la observación particular se llega a la hipótesis. Acá es donde intervienen las analogías. Pero bueno, supongamos que se ha delegado una hipótesis. Suponer que esa hipótesis supone que es verdadera. Supongamos que fuera verdadera. ¿Cuáles tendrían que ser las consecuencias si eso fuera verdadero? Después observar si esas consecuencias se dan o no y por lo tanto aceptar o rechazar los únicos. Vamos a poner un ejemplo simple para verificar esto. Supongamos que yo desconozco todo acerca del mundo pero veo que cuando yo salgo fuera de la puerta de mi casa y hay sol toco unas piedras que hay ahí al lado de mi casa y la piedra está caliente. Entonces después de mucho pensar llego a la conclusión de que el sol calienta la piedra. Pero ¿será verdad eso? he hecho que un hipotecismo a usted le parece todo muy simple pero la verdad que a usted le hagan la piedra. La piedra se calienta porque el sol no es una manera de una manera como pudieron cuáles serían las consecuencias observacionales de tal hipótesis. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué cosa puedo observar yo para verificar si es verdad o no que el sol es no... o sea esa sería si hay un día nublado no debería calentar tanto como cuando hay sol esa sería una experiencia. ¿Qué otra? Se me agarra la noche mirando la piedra y se me fría ¿Qué otra? Se me lleva la piedra y va en mi casa ¿Puedo observar la piedra una vez pero no se calienta? ¿Qué otra cosa podría ser como experimento para ver si es verdad lo que yo quería? ¿Puedo por ejemplo ponerle algo a la piedra que le tape? Que le tape la mano sombra. Le hago sombra y veo si se enfría. Tengo estas tres experiencias. Cuando la tapo se enfría. Cuando hay nubes me cayendo tanto y en la noche se enfría. Entonces digo efectivamente la piedra se calienta porque el sol le da y se cumplía el método hipotético y establecido una teoría. Cuando sale el sol calienta la piedra. Ahora vamos. Ahora vamos. Está bien. Entonces este método dice acá que ha sido muy útil para el campo de las ciencias naturales pero no tanto para la aplicación de las ciencias del hombre. ¿Cuáles son las ciencias del hombre? Aquellas que estudian el ser humano. ¿Cierto? Por ejemplo la sociología y la psicología pero yo al menos estudié yo soy profesora de historia de educación y geografía mi título dice docente en ciencias de como antes lo usamos bastante por ejemplo yo puedo poner como hipótesis América Latina es mayormente católica por que la conquistaron o la colonizaron los españoles como hipótesis después entro Quintado Averiguo y todo y llegas a una conclusión que puede ser cierta o falsa Está bien no dice acá que no se puede utilizar pero cuando se trata de cosas un poquito más compleja que esa el método este hace a la humana porque la mente humana es muy compleja y no puede analizarse como en forma maquinal como se observa los objetos el ser humano no es un objeto es un ser en desarrollo en evolución que está siempre cambiando y transformándose no tiene por lo tanto una naturaleza definida y por lo tanto no es fácil estudiarlo de esta forma que es una forma que se usa para estudiar los objetos los objetos que tienen sustancia y permanecen en igualdad a sí mismo que es distinto al caso del ser humano es bastante inamovible es bastante inamovible depende de la interpretación y la interpretación la hace un ser humano que es lo que hace que es cambiante acá por ejemplo en la primera parte del siglo XX del siglo pasado surgieron corrientes psicológicas que se llamaban conductistas y no observaba el gran avance que estaba teniendo la física por ejemplo y quería construir una psicología que fuera científica es decir que se basara en los mismos principios y formas y trabajos y métodos de la ciencia entonces hacían experimentos con ratas y con palomas y trataban de sacar consecuencias a partir de eso sobre la conducta humana y surgió una línea de psicología que llegó a tener mucho éxito y aún hoy forma parte importante de las creencias populares pero no sospechas que tuvo tanto éxito porque resultaba útil a los gobernantes que querían controlar la mente del pueblo porque le surge el tema de la idea de los premios y los castigos la idea del condicionamiento la idea de la publicidad de la influencia de la publicidad y cómo se puede controlar las relaciones manejando la información pero en cuanto a la comprensión del funcionamiento del ser humano esta teoría esta psicología es completamente inútil porque el ser humano es un ente mucho más complejo que una rata o una paloma entonces el comportamiento no permite explicar el comportamiento de los humanos pero claro los humanos a veces se comportan como los animales se comportan si puede en la teoría esto digamos explicar ciertas cosas de los humanos es decir lo más pedestre del ser humano si puede tener alguna explicación digamos a través de ese proyecto en cualquier día en el ámbito académico está totalmente desgradada pero en su momento llegó a ser una corriente muy importante sobre todo en Estados Unidos pero bueno lo decía solamente como un ejemplo de que el método científico es útil para los objetos pero no para el sentido del ser humano que el método que el método